Una vez más aquí estoy respirando tu oxígeno Que Dios no existe quien dijo Por favor no seas tú un menso Un lelo, un bobo Puedo ver su canción en el mundo Por favor no digas esas cosas Porque al fin del día eres un muerto Y tus huesos se secarán Pero, pero no todos El infierno existe Y eso es comprobado Gracias Señor Dios Por protegerme a mí En un accidente de 90 millas Yendo a Tulare Pude ver tu protección Tu mano y tu amor Ahí pude ver tu protección Y cuanto cuidas tu hijo Tú no pierdes la fe como mucha gente aquí Tú realmente crees y me impulsas A seguir a vivir Y ayúdame Porque él me quiere esclavizar Y a él le vale a todo mundo Nos quiere devorar Ayúdame Alabándote por la eternidad Pero mientras librame de maligno Porque tú ya sabes Quien controla este gobierno Ayúdame Ayúdame Porque yo no sé Ayúdame Yo no quiero lastimar A nadie Perdóname Porque yo no sé Enciéndeme Yo no quiero lastimar A nadie Ayúdame Ayúdame En este mundo a entender Ayúdame 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 A portarme A portarme A portarme A portarme A portarme Bendice mis hermanas y hermanos Que tan duro El evangelio Gracias a quien A ellos Este mundo puede estar un poco mejor Ayúdame Porque yo no sé Ayúdame Yo no quiero lastimar A nadie Perdóname Porque yo no sé Yo no sé Entiéndeme Yo no quiero lastimar A nadie Y cuando nadie cree en ti Hay uno que sí Y ese uno eres tú Jesucristo El único Dios verdadero Thank you for everything Gracias